entre otras cosas también van por la lana no es un personaje tan complicado va por el dinero este dice y además van a querer más presupuesto los del INE, ya ven que no les alcanza los pobrecitos, ay si es cierto pidieron 13 mil millones para este 2020, bueno para el próximo 2020, este año solo tenían autorizados 9 mil millones y vendrá el mismo debate, la misma discusión que se dio el año pasado, el señor es tan cobarde que cuando lo agarren va a cantar como Gilguero, y la que está cantando es la Chayo Robles, lo que dicen, y Lozoya también, ahí te vamos a comentar si, se dice que Lozoya ya alcanzó un acuerdo es testigo protegido entre comillas, o testigo colaborador en México y en Estados Unidos, ya Lozoya se amarró y que él está ayudando está cantando como Ruiz señor sí, 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 es lo que comentan en el Columbre, bueno vamos a irnos con la Chayo Robles y es que ayer hay noticias sobre su proceso, porque finalmente se comenta que, oh pobrecita hasta diciembre va a haber alguna sentencia condenatoria, porque es importante, arrancaría el juicio arrancaría el juicio, sí, porque acuérdate que cuando la detuvieron le dio la fiscal, el juez le dio la fiscalía dos meses para conseguir las pruebas adicionales ah, por eso está ahí metida en la cárcel exacto, por eso la metieron en la cárcel ese plazo venció el domingo entonces, ya lo que hicieron se acercó la fiscalía y le dijo oye, pues necesito dos meses más y entonces se amplió hasta el 13 de diciembre para conseguir las pruebas aquí lo interesante de todo Nacho es que también la defensa de Rosario Robles estuvo de acuerdo pidió que se ampliara también este plazo hasta el mes de diciembre ¿por qué? bueno eso supongo es parte de la estrategia legal o ya también se viene algún convenio de colaboración no sabemos pero el caso es que las dos partes pidieron la ampliación y el juez dijo bueno, si los dos están de acuerdo adelante vamos a irnos hasta el 13 de diciembre pero el día de hoy se tenía también ya agendada otra audiencia muy importante para ella sí, porque ella está pelando la prisión preventiva lo que la mantiene en la cárcel por las famosas licencias ¿no? este pero la hicieron de emoción Mauricio y lo aplazaron así es hoy a las 10 de la mañana estaba agendada esta audiencia lo que esperaban ya los abogados es que Rosario Robles saliera libre sin embargo el abogado dijo que no digo el juez dijo que no voy a pensarlo tres días hábiles no sé qué quiere pensar pero la está haciendo de emoción del telenovela entonces Rosario Robles y la fiscalía ahora tiene que esperar tres días hábiles para que el juez defina si Rosario Robles puede salir o no ojo esto no significa que sería que el viernes Rosario Robles dejara la cárcel jueves o viernes no porque todavía después de esto si la fiscalía lo decide si por supongamos el juez la deja libre la fiscalía puede apelar ante el tribunal colegiado y entonces tiene que esperar el fallo del tribunal colegiado para que salga o no en libertad si es que efectivamente le permite salir el juez entonces si la fiscalía obviamente no lo apela pues ya ella saldrá inmediatamente entonces esos serían como que los escenarios que tendríamos que ver claro pero lo cierto es que estas apelaciones duran bastante ¿no? duran años puede durar hasta diciembre si lo quieres ver así bueno ahí empezaría el juicio ¿no? pero finalmente se trató de la razón por la que está encarcelada o sea que se pueda fugar seguiría vigente bueno ¿y qué está haciendo la fiscalía? la verdad es que ellos siguen ahora sí como como perros de casa y fíjate ve esta nota la fiscalía investiga un viaje de vacaciones de la Chayo Robles a Costa Rica es increíble hasta las vacaciones sí dice ahí es donde decían que andaba ¿no? de viaje así es dice durante la audiencia de prueba de plazo esta que me comentaste la fiscalía solicitó cuatro meses más para realizar diversas diligencias entre ellas la el viaje de vacaciones dice la fiscalía indicó al juez que solicitará un informe del director general de Aurogenática Civil sobre el viaje que el pueblo realizó el 24 de julio pasado y del que ella misma dijo que adelantó su regreso a México para comparecer a la audiencia inicial en agosto próximo este es interesante porque supongo lo que está buscando la fiscalía Mauricio son pruebas de que si la dejan libre a la Chayo se va a pelar sí, claro entonces voy a decir a ver, a ver, a ver supongo que si al Rosario Robles en Costa Rica ¿no? es lo que está viendo si encontramos que hay evidencias o pruebas que ya tenía su casa rentada acá y lo que ah, pues aquí se va a pelar ¿no? sí, sí ya está preparando que se pela entonces tiene que quedarse ahí pero aún así yo veo que la fiscalía no más no va a dejar tan fácil salir a Rosario Robles de prisión porque si no sería realmente el acabose para Alejandro Gertz Panero no te quiero decir lo que pasaría no te quiero decir que las redes sociales lo harían carnitas sí y también el propio juez este el sobrino de Dolores Padierna también ¿no? sí, pero creo que la audiencia creo que no es con él creo que es con otro juez de apelación que estaría respondiendo a la decisión del sobrino de Padierna eso digo ya lo confirmamos pero eso es lo que podríamos ver los escenarios en tres días no necesariamente va a salir libre insisto todavía viene la apelación de la fiscalía si es que el juez decide darle esta libertad y Rosario Robles lo que hizo fue mandar un mensaje político en estos últimos días porque su abogado estos que trabajan de a gratis y que también lo siguen contratando imagínate no tienes dinero y puedes contratar abogados son muy generosos espléndidos ¿no? revelaron que Rosario Robles está escribiendo sus memorias o sea está haciendo un recuento de su paso por la administración pública obviamente su paso por la sedatu y la sed sol incluso hasta presumiendo miren cuando salga el libro se venda ya nos dijo Rosario Robles que con las regalías nos va a pagar a nosotros que tonterías no manches bueno yo digo para que se venda tiene que ponerle carnita nos tiene que decir quien le dijo jálate la lana para allá jálate la lana para acá a quien le respondió quien la pues le dijo todas las órdenes de la estafa maestra si no no se va a vender ¿no? entonces yo lo veo con un mensaje político diciendo miren yo ya estoy haciendo un recuento de todo lo que me dijeron y ya lo voy a poner en papel y si aquí me quedo encerrada aquí me van a venir a acompañar más adelante porque no me voy a hundir yo sola ¿no? yo creo que es el mensaje que envía Rosario Robles un momento a mí dice ojo hay gente que va a Costa Rica a comprar oro barato también me comenta acá el vecino Costa Rica es un paraíso fiscal ¡ah! como Panamá investiguen y como Andorra también es un paraíso fiscal y por cierto por algo está investigando ese viaje ¿no? este y ahora ¿y dónde se encuentra Eduardo Medina Mora? ¿quién sabe? no sabemos no sabemos se ha apelado que esté disponible se ha apelado que esté disponible cuando le toque ya el tiempo de la justicia si el juez sobrino es solo el juez de control su tarea es determinar si se vincula a proceso a la Chayo y son diferentes los jueces que van a conocer el proceso como lo estabas comentando tú Mauricio perfecto sí, sí porque había visto que era otro juez que era otro juez